Mi nombre es Mika Sabra, tengo 27 años y soy de Capital Federal. Empecé con la música a los 10 años, cantando en el coro del colegio. Y bueno, después, nada, lo que a uno le gusta, por suerte lo seguía siguiendo, así que, nada, elegí dedicarme a esto. Doy talleres de música para chicos con capacidades diferentes. También enseño música y me dedico a dar shows también, privados, fechas mías. Y conectarme con los chicos es hermoso, es a partir del juego, es a partir de las miradas, es muy hermoso. La verdad, me hace muy bien. Y me hace recordar cuando yo era chico también, porque también cantaba de chico. Y cuando escuché por primera vez a Mika, dije, qué hermoso que es poder escucharla a ella, que es una generación nueva y que tiene una fuerza tremenda. Tengo cábalas, tengo cábalas. De hecho, las tengo acá mismo. Traigo conmigo dos piedras. Esta es una labradorita y esta es un cuarzo cristal. Y confío, confío en el poder de las piedras. También es algo que me acompaña y que me gusta mucho llevar. También lo llevo acá, de hecho. Me hice esto, que es como una especie de brazalete que tiene dos piedritas, que es un lápiz lazuli. Una piedra que, las piedras azules tengo entendido que acompañan mucho a lo vocal. Así que las elegí por eso. Esto de estar en La Voz es excelente, es un gran paso y, bueno, le deseo la mejor felicidad del mundo. Me anoté en La Voz porque creo que es una gran puerta para experiencias, para oportunidades y es una puerta que quiero abrir. Y también porque en otro momento tuve miedo a no poder, a no animarme. Esas cosas que uno le pasan por la cabeza. Tengo muchas ganas de estar cantando. Muchas ganas. ¡Gracias!